El Tribunal Estatal del Poder Judicial del Estado dio marcha atrás a la sustitución de candidatos en la primera regiduría titular y suplente del PRD en el municipio de Vicente Guerrero, ya que para realizar este cambio se falsificaron las firmas de las aspirantes Citlaly Rodríguez González y Corina Carrillo Castañeda. Estos son los pormenores de este caso. Así es. El día de ayer resolvimos este juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Las actoras candidatas en la primera regiduría por el municipio de Vicente Guerrero se dolían esencialmente de que fueron sustituidas por su partido político en contravención a las normas constitucionales y legales, fundamentalmente por la razón de que presentaron la sustitución con una renuncia de ellas. Y esta renuncia que presentó el Partido de la Revolución Democrática adolecía de una falsificación de firmas. Esto se determinó en base a dos dictámenes periciales, uno ofrecido por las actoras en el juicio y otro por un perito nombrado por este tribunal electoral en rebeldía, dado que el Partido de la Revolución Democrática, a requerimiento expreso, no compareció para nombrar su perito. En ese sentido, nosotros nombramos un perito y los dos peritos fueron coincidentes en determinar que las firmas eran falsas.